Muy buenos a todos en este nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo unboxing de monedas que me han llegado por cártel recientemente. Y bueno, como podéis observar, son diferentes monedas del mundo, de diversos países, tales como Etiopía, Suiza, Marruecos, vamos a ver, Curacao, Egipto, Francia y Túnez. Y Ghana también. No sé si me queda alguno por el camino, pero bueno. Vamos a ir viendo las monedas poco a poco, así que ya salimos de dudas ahora. Bueno, pues en primer lugar os traigo esta moneda de 5 francos suizos de 1680, perdón, de 1668. Es una moneda que no tenía en mi colección, que está muy bien conservada, muy, muy bien conservada. Y que no tenía en mi colección, así que pues básicamente va para la colección. A continuación, una moneda francesa, conmemorativa de la Torre Eiffel, central de la Torre Eiffel, como podéis ver, de 1989. Y de 5 francos. Aquí tenéis la otra cara. Tampoco la tenía en mi colección, así que directa para la colección. Aprovechamos que estamos con Francia, os traigo una monedita de 25 céntimos, de 1903. Entonces, para esta moneda en concreto. Esta moneda, no estoy seguro, se acuñó en varios años, si no me equivoco, y yo juraría que ya la tengo en mi colección. Lo que no estoy seguro es si tengo este año en concreto. Entonces, lo que tengo que hacer es, básicamente, lo que voy a hacer es comparar, primero buscar si la tengo o no, y si la tengo, pues comparar. Y la que esté en mejor estado, es la que se queda en la colección. Y la que esté peor, pues la dedicaré, la cambiaré, nunca mejor dicho, la mandaré para el álbum en el que tengo las monedas para cambiar con otros usuarios. A continuación, os traigo una moneda de Perú, de 1969, que si no recuerdo mal, son 10 soles de oro. No es que coleccione, precisamente, monedas de Perú, o todas las monedas de Perú, nada por estilo, pero de esta moneda me encantó su diseño. Este diseño. El diseño de los peces me parece precioso. Y fue la razón, estos pececitos, la razón por la que la compré. Estaba muy bien de precio, me gustó el diseño, y nada, directamente para la colección. A continuación, os traigo una moneda de plata, de un gulden, de la isla de Curacao. Es un gulden de 1944. Y como podéis ver, la otra cara, por aquí. No tenía muchas monedas de Curacao, no tenía ninguna moneda. Es la primera moneda que tengo de Curacao. Y bueno, pues la verdad es que conseguir la primera moneda de un país, aún por encima de plata, de una parte coincidiendo en las fechas de la Segunda Guerra Mundial, pues es muy interesante, la verdad. Estaba directamente para la colección. A continuación, os traigo un franco de Túnez. Un franco de Túnez del año 1921, que si no recuerdo mal, por aquel entonces, Túnez estaba bajo protectorado francés. Entonces, tampoco la tenía, tenía alguna moneda de Túnez, pero concretamente este tipo, que son como bonos, ¿no? Que también se acuñaron en Francia, pues no tenía ninguna de Túnez, y entonces, pues, muy interesante poderla conseguir. A continuación, vamos a ver, os traigo esta monedita de Egipto, que no tuve tiempo para mirar, la verdad, de qué año es en concreto, pero si no me equivoco, al menos, es una moneda de 5 milímetros del Rey Farouk, que lo tenemos aquí del revés. El Rey Farouk, que como veis, su retrato no está muy bien conservado. Tenía alguna moneda del Rey Farouk en mi colección, pero esta en concreto no la tenía, así que, bueno, pues, se me dio por cogerla, a pesar de que no estén en el mejor de los estados, pero bueno, teniendo en cuenta que es una moneda de principios del siglo XX, y que no la tenía, pues, me animé, básicamente. A continuación, os traigo esta monedita de Gana, que, si no me equivoco, que es media Pesegua, de 1967. Como podéis observar, claramente, Pesegua os recordará algo, a Peseta, pero bueno, en principio no tiene nada que ver. Y esta moneda, no sé qué tal se verá en el vídeo, dejadme cogerla en la mano, esta moneda en el vídeo seguramente se vea como muy nueva, como si estuviera recién acuñada, o muy nuevísima, sin circular, pues, nada más lejos de la realidad, esta moneda está limpiada, ¿de acuerdo? En la cámara estoy observando que no se ve correctamente, pero cuando se tiene en la mano, por ejemplo, el hueco de la P, el hueco de la P está sucio, o el hueco de las A. Cuando se limpia una moneda, hay ciertos detalles, ciertas zonas, que no siempre son, no son fáciles de limpiar, y la gente cuando limpia las monedas para parecer que sean nuevas, no suele prestar atención a esos pequeños detalles. Entonces, la gente que controla un poquito, como yo, un poquito, insisto, sobre monedas sin circular o monedas limpiadas, pues ese es un pequeño tip, un pequeño detalle en el que fijarse, para saber si una moneda está limpiada y por eso está tan brillante, etcétera, etcétera, o si por el contrario, pues es una moneda efectivamente sin circular, de verdad. En este caso ya os digo que es una moneda circulada, circulada y limpiada. No la tenía, y por eso, de todas formas, limpiado o no, la añado a la colección. Para continuar, ya voy a aprovechar y las voy a tener juntas, dos moneditas de Etiopía. Creo que se llaman Bir, estas monedas, no estoy seguro, y no tuve tiempo de mirar el año, la verdad, pero cuando menos son de anteriores, el 1960 del siglo XX. Incluso, si me dais un momento, intento buscar información por ellas. Bueno, para vosotros no va a ser ni un momento, porque en total, como el vídeo lo voy a editar, pero bueno, dame un segundo. Bueno, pues si no me he equivocado, teniendo en cuenta que no he podido, bueno, que no he sacado las monedas de plano, no las he tocado y que no las he podido medir y demás, si no, me he equivocado, estas moneditas son de Etiopía, efectivamente, y son Birs, o, bueno, no son Birs, son Santim. O sea, Santim, que podríamos decir que es como los céntimos, ¿no? Bueno, con 100 céntimos hacemos un euro, pues en este caso son Santims, con 100 Santims hacemos un Birs. Serían un Birs y cinco Birs. Bueno, le haría un Santim y cinco Santims. No las tenía en mi colección y me interesaba tenerlas, así que, bueno, es una moneda que me gusta mucho, el diseño de este león me encanta, la verdad. Y, bueno, tuve la oportunidad de, aún por encima, conseguir las juntas, así que, bueno, directamente para la colección. Ahora os traigo también, juntillas, dos monedas de Uganda. Cinco y diez céntimos, si no me equivoco. Ambas de 1966. ¡Epa! Y creo que este es, nuevamente, un caso, efectivamente, por esta parte, vamos a ver la otra. Sí, más de lo mismo. Estas monedas, por muy brillantes que se vean y por muy sin circular que parezcan, no son monedas sin circular, son monedas que han sido limpiadas, ¿vale? El detalle para saber que han sido limpiadas y que no son monedas sin circular es que, por ejemplo, en los huecos de las letras, de las A, de las B, de la O, y, bueno, y otros detalles, queda suciedad. Suciedad que, en el proceso de limpiar la moneda, pues, no se prestó la suficiente atención y, pues, nos ha limpiado. Y eso, a los que sabemos un poquito, nos da indicios de que, efectivamente, la moneda es limpiada y no que es una moneda sin circular. Para acabar, nos me quedan, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis monedas de Marruecos. Pues, empecemos por esta moneda de 100 francos, 100 francos de 1.372. Si recordáis, en un vídeo anterior, si lo habéis visto, trajo una moneda también marroquí que tenía un año, el cual no me acuerdo ahora mismo, pero como os había explicado, estos años no son en base al calendario occidental, ¿vale? Son en base al calendario árabe. Entonces, esta moneda no es que sea una moneda de época medieval, es que, según el calendario árabe, 1.372, si no recuerdo mal, es el 1.953, si no recuerdo mal. Darme un segundo y lo confirmo. Efectivamente, 1.900, que si dije, ya no sé ni lo que dije, 1.953, en todo caso. Y esta moneda sí que ya la tenía en la colección, pero bueno, tuve la oportunidad de conseguirla a buen precio. Lo que haré será, como os comenté antes, la compararé con la moneda que ya tengo en la colección y la que mejor esté se queda en la colección y la que esté peor, pues va a parar álbum de monedas para cambiar. Aprovecho y os traigo varias monedas todas juntas, para intentar ahorrar un poco de tiempo. A ver si la cámara quiere apuntar, digo, enfocar. Ahí. Vamos a ver. Por aquí y por aquí. ¿Caben todas? Por supuesto que no. Perdonadme también que esté a respirar. Ahí al lado de la cámara. Uy, me llamo. Bueno, me han llamado, no sé cómo editaré el vídeo, pero retomando un poco, así desde cero, para ir terminando, para terminar el vídeo. Porque son las monedas que quedan. Marruecos, en este caso, pues varias denominaciones de marruecos. Arriba a la izquierda 5 francos, a la derecha 2 francos y abajo 20 y 10 francos. De los años, si no me equivoco, vamos a ver, si no me equivoco, 1952, que serían las de abajo, las de 1371, esas serían de 1952, y las de 1371 equivaldría a 1952 y 1370 equivaldría a 1951. Bueno, si os fijáis en la de 2 francos, que es la de arriba a la derecha, ya viene la equivalencia entre años, digamos, mientras que en las otras monedas no tenemos equivalencia alguna entre las fechas, entre el calendario islámico y el calendario occidental. Bueno, estas monedas las tenía todas en mi colección. Creo que no voy a tener ni que revisar si están mejores o no, porque creo que todas las que ya tengo en la colección están bastante mejor. Entonces esas van directamente para intercambios. Y por último, a ver si tengo un poco más de zoom, no, no tengo. Pues por último, para terminar el vídeo, esta moneda de 50 francos, de Marrocos, de 1371, no, de 1370. Que, como dijimos, equivale al año 1951. Pues esta moneda no está limpia. Esta moneda está tan brillante y tan bonita porque es una moneda verdaderamente sin circular. Es una moneda preciosa. Me encanta. Juraría que esta moneda no la tenía. Y en caso de tenerla, ni por asomo está en este estado. Estaba directísima para la colección. Contentísimo con esta moneda, de verdad. Qué chula, qué bonita. Y bueno, en principio, poco más tengo que contaros de esta moneda. Y bueno, chicos, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Los poquitos datos que suelo dar de las monedas. Y poco más. Gracias y hasta la próxima.